Los resultados de la colocación de esta piedra se verán en 10 meses y serán celdas como estas, donde más de 2.000 reos pagarán una condena. El gobierno sostiene que la batalla contra la delincuencia ha comenzado para no detenerse y es necesario habilitar más espacios para que los que hoy causan zozobra en la sociedad sean encerrados. Necesitamos un sistema penitenciario que sea capaz de garantizar que se cumplan las penas por aquellos que han cometido delitos, por aquellos que han fallado ante la ley, por aquellos que han abusado de la ley y que han traspasado unas barreras que son inaceptables por nuestra sociedad. Los trabajos de construcción de la tercera fase del penal de Izalco fueron comenzados. Se trata de una obra donde se invertirán más de 8 millones de dólares. La iniciativa es parte de las estrategias del gobierno para frenar la delincuencia. Un tema de preocupación nacional. Basta ver las cantidades de asesinatos para afirmarlo. Sin embargo, el Ejecutivo está optimista en salir triunfante. Y por eso estamos aquí. Porque no solo es la estrategia para reprimir, para perseguir y para castigar a aquellos que cometan delitos, cometan asesinatos y cometan crímenes. Porque a todos ellos, y especialmente a los cabecillas a distintos niveles, no solo se les va a perseguir, se les va a capturar y se les tiene que castigar de acuerdo a la profundidad y a la gravedad de los hechos cometidos. Para las autoridades, el alza de homicidios se debe a una inconformidad de los grupos delincuenciales. El número de muertes violentas es aterrador. Pero la mayoría de personas asesinadas son pandilleros, dice el ministro de Justicia y Seguridad. ¿Pero por qué? Tiene que ver con la disputa, una buena parte de la disputa que tienen entre los grupos delincuenciales. Una parte y la otra tiene que ver con un enfrentamiento que hemos tenido con ellos, muchos intercambios de disparos. Para muchos la inseguridad se ha desbordado. El tema se ha vuelto más sensible luego que a inicios de esta semana la cantidad de homicidios superara los 40 diarios, algo nunca visto en el país desde el conflicto armado. Con imágenes de Juan Castellano se informó Julio Guevara.